Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas al Mega Combo número 32, Mega Combo de Siéntete Bien, dedicado a nuestros glúteos, piernas y abdomen. Vamos a empezar con una rutina en la que vamos a hacer uso de nuestro amigo el palo. Es una rutina de tonificación para glúteos y piernas, para reducir la flacidez de esta zona y sobre todo cuidando de nuestras articulaciones. Segunda rutina, seguimos con el palo, esta vez para hacer un trabajo cardiovascular al ritmo de música blues. Y tercera rutina, rutina de planchas, para trabajar nuestro abdomen, pero eso sí, desde un nivel inicial para que desde aquí puedas ir elevando la intensidad todo lo que quieras, pero eso sí, siempre de menos a más. Y para finalizar, un súper estiramiento para todo el cuerpo. Así que sin más, aquí tienes un nuevo Mega Combo y solo tienes que disfrutarlo intensamente. Vamos a por el Mega Combo. Muy bien, vamos a colocar pie derecho, pie izquierdo atrás y el palo en el lado contrario. Empezamos con unos círculos, hacia afuera. Ahí. Dibuja unos círculos, hacia afuera. Dos más. Cuatro. Tres. Dos. Hacia adentro. La pierna que apoya, tiene una ligera flexión. Muy bien. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Apoya la planta atrás y sube el talón. Bajo, subo. Bajo, subo. Ahí. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Rodillas arriba y el palo en dirección contraria. Ahí. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Un poquito más complicado. Mira. Adelante y atrás. Seguimos con el palo en dirección contraria. Jugando ahí con el equilibrio. Tres. Muy bien. La última. Ahí estamos. Muy bien. Ahora que toca, pues todo con la otra pierna. Si estás haciendo despejo, lleva tu pierna derecha atrás. La pierna que apoya, un poquito flexionada. Nos alargamos al techo. Hombros atrás y abajo. Y empezamos. Círculo. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Hacia adentro. Tres. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Apoya. Planta atrás y sube. Arriba. Abajo. Venga, haces el calentamiento. No tenemos que correr mucho. Ahí. Notando cada musculito. Vamos arriba. Rodilla. Arriba. Muy bien. Cuatro más. Tres. Dos. Y el completo. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Muy bien. Suelta. Vale, pues llevamos pierna izquierda hacia atrás. Vamos a hacer un trabajo en lanche, en zancada. ¿Ok? No hace falta que bajes mucho si te molestan las rodillas. Hasta donde te vaya bien hoy. Baja despacito. Venga, yo voy a buscar los ángulos rectos con las rodillas, pero tú no hace falta que subes hasta abajo. Que bajes hasta abajo. Dos y dos. Uno. Venga, subimos un poquito la velocidad del movimiento. Ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora el tiempo. Baja. Ahí. Puedes bajar un poquito. Ahí. Mira, a ver. ¿Qué tal están tus rodillas? Venga. 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 Y ahora, cortitas. Ahí. Pequeños rebotes. Respira. Crece al techo. Ombliguito hacia adentro. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Soltamos. Vamos a hacer un rápido masaje. Con el palo. Maderoterapia. No, no, no. Nada que ver. Que no se me enfade ninguna guapísima. Que hagan maderoterapia. No hay que ir así, hombre. No tiene nada que ver. Baja. Despacito. En dos. Muy bien. Ahí. Seguidito. Continuado. Uno y uno. Abajo. Abajo. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Cortitas. Ahí. Pequeños rebotes. Se nota, ¿verdad? Tres. Dos. Muy bien. Masajito. Ahí. A gustito, ¿verdad? Oye, un invento. Vamos a trabajar los glúteos. Mira. Bajo. Pies paralelos. Pies paralelos. Y los hombros están atrás y abajo. Abriendo bien el pecho. Alargando la columna. Como si nos tiraran de aquí, de la coronilla, hacia arriba. Muy bien. Venga, lo mismo al tiempo. Bajo. Cuando subas, aprieta los glúteos, aprieta el músculo. Contrae bien. Ahí. Mira, vamos a bajar hasta abajo, flexionando rodillas. Y empujo arriba, subiendo los balones. Arriba. Bajo al suelo, subo. Una más. Bajo al suelo, subo. Principio. Dos. Arriba. Aprieta. Aprieta. Lo mismo al tiempo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Como antes. Al suelo, flexiona rodillas. Arriba. Son cuatro aquí. Dos más. Última. Quédate aquí. Subiendo talones. Arriba y abajo. Venga, sube bien. Tres. Dos. Mira, extiende atrás. Atrás y empujo el palo. Ahí. Muy bien. Extiende. Lo mismo, pero flexionando un poquito las rodillas. Venga, siente la musculatura. ¿Cómo se contrae? Estamos trabajando los glúteos y la parte posterior. Mira. Atrás. Solo con tu derecha. Solo con una pierna. Tres. Cuatro. Tres. Contrae. Dos. Cambia de pierna. Abanocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Buen trabajo. De glúteos. Ahora vamos a trabajar cara externa e interna de la pierna. Vamos allá. Con tu izquierda. Sube. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Al frente. Pero mira, rota la cadera. La puntita mira en oblicuo. Para trabajar cara interna. Cuatro más. Tres. Dos. Al lateral cortita. Ahí. Terma de apoyo flexionada. Un poquito. Alárgate. Cuatro. Tres. Al frente cortitas. Ahí estamos. Se nota, ¿verdad? Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Quédate aquí en equilibrio. Y si puedes, abre y cierra. Aquí. Muy bien. Tres. Dos. Muy bien. Soltamos. Y nos preparamos para hacerlo todo con la otra pierna. Lo mismo. Pequeña flexión. Alargamos. El palo simplemente nos da un poquito de estabilidad. Pero no tenemos que dejar el peso en él, ¿vale? Podríamos no tenerlo. Elevación al frente. Recuerda rotar. Desde ahí la cadera. Apuntando los deditos a la esquina. Abre. Cortitas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Al frente. Vamos ahí con fuerza. A ver esa sonrisa. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Equilibrio. Abro y cierro. Si no puedo abrir y cerrar, me quedo enfrente, ¿ok? Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Soltamos. Y llevamos el palo a la nuca. Bueno, los hombros más bien. Y vamos a hacer un ancho. Un poquito más ancho del ancho de las caderas para bajar. En sentadilla. Un. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Sigue. Un. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Lo mismo en dos. Uno. Dos. Uno. 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 Dos. Uno. Dos. Muy bien. Sigue. Yo te aviso. Ahora, en uno. Bajo. Venga, baja bien. Lleva las nalgas bien atrás. Y al subir contra el glúteo. Quédate abajo, cortitas. Venga. Que se note el calorcito. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Abrimos. Abre un poquito las puntas. Separa las piernas entre sí. Y empieza a bajar. Arriba. Sigue despacito. Lleva las nalgas bien atrás. Ahí estamos. Muy bien. Ahora en dos. Un. Dos. Un. Dos. Un. Dos. Sigue. La última. Perdón. Dos más. Dos más. Que esta canción no es igual. Dos más. No era mi intención engañaros. Lo prometo. Uno y uno. Ahora sí. Ahí estamos. Cosas del directo. Uno. Uno. Cortitas. Ahí, ahí. Hasta el final. Quédate abajo. Quédate. Y ahora muy despacito. Vas a ir subiendo. Izquierda. Muy bien, campeona. Muy buen trabajo. ¡Oh! ¡Oh! Venga, vamos allá. Arriba, atrás, arriba y abajo. Subo, atrás, subo, abajo. ¡Muy bien! Dos panos. Sube, atrás Y mira, talón es al frente Y el foco al palo Ahí, con la actitud Venga, cuatro al frente y cuatro atrás Tres, dos y atrás Muy bien Trabajo de todo el cuerpo el día de hoy Brazos, hombros, piernas Y todo Se va a notar Cuatro, tres, dos Quédate con los pies al frente y atrás Y mueve brazos Ahí, trabajando el abdomen Sigue Cuatro, tres, dos Cambia de lado Ahí, con energía y con ganas Esto solo acaba de empezar Y tenemos una auténtica fiesta Con esta música de blues Muy chula Estas que te hacen moverte sin querer Cuatro, tres, dos Sube rodillas Y arriba Y arriba brazos Y arriba brazos Respirá Respirá Cuatro, tres, dos Mira, ¿qué vamos a combinar? Mira, al frente, rodillas Frente, rodillas Frente, rodillas Perfecto Perfecto Cuatro Tres, tres, dos Cuatro más Cuatro más Vamos a marchar aquí Mira, cambiamos de puñadura Y abra los lados Ahí, con energía y con ganas Y con ganas Cuatro, tres Dos a cada lado Ahí estamos Mira, cambia la puñadura Y sigue flexionando el codo Ahí Toma Dos y dos Dos Sigue Cuatro, tres Mira, abre y cruza Desplazando Y atrás Al frente Y atrás Mira Empuza Ahí, con fuerza Pon ahí tu estilo personal Con esta música Doble con cada pierna Vuelta Vuelta cabeza Para eso está Mira, mira Mira Ahí Y atrás Al lado Atrás Muy bien Convivamos Lado Atrás Cambio de pierna Cambio de pierna Muy bien Mira, clávalo Dobla a cada lado Sigue Cuatro Cuatro Tres Dos Y queda aquí Vamos con chases al frente Un, dos Un, dos Atrás Atrás Y atrás Y atrás Un, dos Un, dos Atrás Atrás Muy bien Muy bien Lo tienes Última Mira Pata bachachá Con tu izquierda Un, dos Un, dos Cambio de pierna Ocho Siete 6 5 4 De nuevo, 2 a 6 1, 2, atrás 1, 2, atrás Ahí estamos 4, 3 Vamos a esta mira Al frente Voy cambiando Ahí estamos, esta guitarrita Sigue El emoji de hoy va a ser la guitarra sin duda Protagonista Rodillas arriba, izquierda Respira 4, 3, 2, cámbialo Ahí no es, Nancy Mira, quédate aquí Lado a lado Mira, talón Marcamos Subimos al cielo Ahí estamos Venga, ponle ganas Impulsa un poquito más Perfecto Haz lo mismo desplazando al frente Y atrás Sigue Venga, ponle tu estirito Tu movimiento de cadera Para, para, para A un ladito Tanto twist Y vuelvo Dos Tres Cuatro Y vuelve Gira con tu izquierda Abre al lado y atrás Baja más Baja más Mira, quédate aquí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Sigue, sigue Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Tres 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 Si te dolen las rodillas No bajes mucho Tres 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 Es buenísimo eso de cantar y bailar a la vez. Se te olvida todo. Puro trabajo de meditación. Tengo ciencia. Baja. Tres. Dos. Quédate aquí y golpea, mira. Caderita lado a lado. Tengo fuerza. Y ahora si tu rodilla se lo permite, baja. Si no, queda hacia arriba. Tan, tan, tan. ¡Uh! ¡Principio! ¡Vuelve! No más para ti. Pámparo. Al otro. ¡Los! ¡More love for you! ¡Ay, ay, ay! Me puedes concentrar. ¡De ladito! ¡Arriba el brazo, tira! ¡Toma! Toma. Toma. ¡Toma! Baby you... You rock my world... Toma. You rock my world... Like no one else. You make it spin and twirl. ¿Qué más se puede pedir? ¡Gámpialo! Vuelve. ¡Toma! Vamos. Baby you. Vamos. Está igual si cantamos más. ¿Qué más da? Vamos a ir al centro. Abro la luz bien formativa. Ahí. Respira, respira. Lo estás haciendo muy bien. Mira, quédate aquí. Tengo los talones. Frecciona atrás. Pasada. Venga, sigue. Cuatro. Tres. Dos. A un ladito solo, mira. A un lado. Tres. Dos. Dos. Dest Academy. Dos. 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 v a los pies. Dos. ¡Sube rodillas! ¡Acábalo! ¡Muevo, muevo! ¡Venga, venga! Si puedes, baja un poquito más para darle intensidad. ¡Que descanso! ¡Cámbalo! 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 Dos bracitos dibujan un infinito. Una sola. Como si estuviéramos remando. Ahí. Esta música tiene mucho flow. Cruzalo más. Mira. Ahí. Abre y cruza. Una. Venga que lo tienes. Vuelvete. Una. Ahí. Puedes bajar un poquito y subir. Métele tu estilo. Pasadas. One more time. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ahora se mueve con los brazos! ¡Súbal rodillas! ¡Ahí una y una otra! ¡Vamos! ¡Gira la cinturita! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Ahora! ¡Una! ¡Señor! ¡Señor brazos! ¡Era! ¡Era! ¡Gracias! ¡Tiramos! ¡Ay, con ganas! ¡Ay, con ganas! ¡Ay, con ganas! ¡Como quieras! ¡Mueve los brazos! ¡Como te salta! ¡No te importaste! ¡Ponte de lado! ¡Coge tu guitarra! ¡Y ahora! ¡Farca! ¡Vale! ¡Baja un poquito más! ¡Si puedes! ¡Trabajando las piernas! ¡Quédate aquí! ¡Abajo y atrás! ¡Cambia de lado! ¡Y con ganas! ¡Arriba y abajo! ¡Venga, despélénate! ¡Uey! ¡Todo esto! ¡Hagas posibilidad desde cada una! ¡No puedes seleccionar por favor! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Echo! ¡Principio! ¡Principio! ¡Ahí, alisito! ¡Y marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respirando tronco! ¡Vamos! ¡Acabar por todo lo alto! ¡Mira! ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Listo! ¡Ahí, ahí! ¡Ah, vamos! ¡Vamos todos! ¡Estamos en abajo! ¡Vamos, buenísima! ¡Ahí te quiero ver! ¡Vamos todos! ¡Gracias! Muy bien, nos apoyamos con los antebrazos, dibujamos una línea recta entre nuestra pelvis, nuestra coronilla. El cuello está alargado y desde aquí vamos a subir y a bajar. Venga, apoyo mano, apoyo mano, bajo y bajo, cambio. Voy alternando con la mano que sube primero. Recuerda el cuello largo. Por atrás. ¡Ahí! Activo el abdomen para proteger la lumbar. Cuatro. Tres. Dos. ¡Muy bien! Descansa atrás. Postura de descanso. En esta postura estiramos espalda. Muy bien. Y de nuevo nos vamos hacia adelante, apoyando antebrazos. Mira, vas a subir, extiende rodilla, la otra, flexiona apoyando y flexiona. Igual que antes, pero con rodillas. Recuerda el cuello largo. Ombliguito hacia adentro. Venga, muy bien. Lo estás haciendo genial. Extiende. Abajo, abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La última. Dos. Tres. Y atrás. Relaja. Relaja. Alarga tus brazos como si quisieras tocar la pared de enfrente. Muy bien. Acaba esta secuencia de nuevo apoyando los antebrazos y desde aquí vas a elevar las dos rodillas a la vez. Vamos allá. Sube y baja. Venga, fuerza en el abdominal. El pecho, el pectoral está activo. Todos los músculos trabajando prácticamente con este ejercicio. Un poquito más. Venga, que quedan cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Relaja. Estira. Muy bien. Despacito. Nos vamos a colocar las piernas. Tocar de lado. Para la tabla lateral. El codo debajo del hombro y en línea con nuestras caderas. Sube. Arriba. Inhala y exhala. Venga. Venga, como si te tiraran de una cuerda hacia arriba. Fuerza en el abdomen. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Muy bien. Apoya glúteos y estira. Alarga tu cuello y tu espalda. Tu columna hacia arriba y haz una pequeña flexión lateral para abrir el costado. De nuevo, misma posición. Ahora vamos a alargar la pierna. Mira. Ahí. Cuando subes, alargas. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Lo sé. Se nota. Venga, mantén el isométrico y extiende el brazo. Separa tus hombros de las orejas. Abre tu pecho. Cuatro. Tres. Dos. Estupendo. Relaja. Y ahora nos vamos a poner boca arriba. Palmas de las manos con los dedos bien abiertos. Detrás de la altura de las caderas. Y desde aquí vamos a subir en dos. Mira. Uno. Dos. Ánclate bien. Con tus pies al suelo. Toda la planta del pie apoyado. Ahí. El dedito del... Gordo del dedo. Presiona el suelo. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Dos más. Última. Empuja. Muy bien. Relajamos un poquito con unos círculos. Hacia adentro y hacia afuera. Y de nuevo vamos a apoyar las manitas, dedos bien abiertos, todo el peso repartido en la mano. Y sube arriba. Mantén. Ánclate bien al suelo. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Y vamos a subir un poquito el nivel. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Estupendo. Relaja. Venga, suelta un poquito el cuello. Relaja el cuello. Y nos toca hacer la otra parte de la tabla lateral. Recuerda la posición hombros debajo. Perdona, codo debajo de hombros. Y sube. Manteniendo los hombros alejados de las orejas. Sube. Arriba. Arriba. Trabajo con el abdomen. Sube. Muy buen trabajo, ¿verdad? Trabaja. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora estirábamos un poquito. Toda la zona del abdomen. Ahí. Abriendo. Lateral. de nuevo. Volvemos. Apoya. Y recuerda que extendíamos aquí. Vamos allá. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. 3, 2, mantén arriba isométrico, alarga bien, abre el pecho, mantén la pierna activa fuerte, 4, 3, 2, muy bien, relaja, soltamos un poquito hombros. Y ahora nos vamos a ir boca abajo, mira, de nuevo apoyando antebrazos, perdona, manos, en este caso las manos, mira, vamos a apoyar la planta y extiendo atrás, cambio de pierna, 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, abajo, venga esa fuerza en el abdominal para mantener el equilibrio, de eso se trata, de tener abdomen activado para los retos que nos propone la gravedad. Muy bien, suelta, relaja, ya casi, casi lo tenemos. Vamos a hacer una tabla de frente, 2 a los laterales, si quieres puedes subir y si no quédate con apoyo de rodillas. Puedes quedarte en este nivel, 1, 2, 3, 4, sube, ahí, fuerza, 4, 3, 2, apoya un poquito esos laterales de los pies y mantén. Bien, de nuevo puedes apoyar la rodilla o hacerla completa, como tú prefieras. Alarga el brazo al techo, vamos al otro lado. Apoya la rodilla si quieres o sube. Venga, campeona, 4, 3, 2, y 1. Muy bien, fenomenal, felicidades. Empezamos con piernas en mariposa, hasta donde podamos. Si puedes hasta aquí, o si puedes acercar un poquito más y si aún puedes más, presiona con tus codos las piernas para aumentar el estiramiento en la zona interna de tus piernas. Muy bien, estiramos una pierna, la otra se queda igual y vamos a coger el pie. Espalda recta. Y proyectamos con nuestra coronilla hacia el techo. Notamos el estiramiento. Muy bien, la pierna que estaba flexionada, la subimos y la abrazamos con el brazo contrario. Estiramos la espalda. Perfecto, cambia, estira la pierna y recoge la otra. Y déjate caer adelante hasta coger tu pie. Si no llevas, te puedes quedar en el tubillo o en la rodilla. Proyecta de coronilla. Muy bien, cambiamos, pierna flexionada, la abrazamos con el brazo contrario. Nota el estiramiento, tanto en la parte superior como inferior de la espalda y en el hombro. Muy bien, vamos a estirar delante las dos piernas y nos cogemos con las manos. Subimos un poquito, despegamos las nalgas para notar bien el estiramiento. Venga, intenta bajar un poquito más. Nota bien el estiramiento en la parte posterior de las piernas. Vale, genial. Vamos a flexionar una pierna hacia atrás a 90 grados y la de adelante también flexiona. Y vamos a elevar la pelvis, notando el estiramiento en la cadera, estirando el brazo atrás. Aguanta un poquito aquí y cambiamos. Flexionamos hacia el otro lado, 90 grados, la pierna adelante y estira. Muy bien, mantén unos segunditos más y recoge piernas a lo indio. Vamos a estirar los laterales, el tronco a un ladito y te quedas aquí. Respira. Cambio de lado. No hace falta llegar hasta el suelo con el codo, si no podemos nos quedamos aquí. Pero este brazo sí que proyecta y se aleja todo lo que puede hacia arriba. Muy bien, voy a dejarme caer hacia delante. Y recoge atrás. Alante. Y atrás. Muy bien. A un ladito del cuello. Y cambio al otro lado. Muy bien, adelante. Entrelazamos los dedos y dejamos con el cuerpo. caer con el peso de nuestros brazos. Genial, abrimos las palmas y extendemos atrás, notando todo el estiramiento en el pectoral y en los brazos. 4, 3, 2, muy bien, gracias. Bueno, guapísima, pues ya tenemos la rutina de hoy, una rutina de estiramiento de 5 minutos, ideal para después del entrenamiento o al levantarse por la mañana o antes de acostarse, para desentumecerse, relajar y soltar toda la tensión que tengamos acumulada. Espero que te haya gustado, si ha sido así, recuerda darle al like y si quieres seguir recibiendo rutinas como esta, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita. Gracias por estar ahí, te mando un beso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.